y que pasa chavule estamos aquí en un nuevo vídeo y os traigo el mapa de splash estamos en salvaguarda espero que no dure mucho porque si no el vídeo la voy a cagar y voy a ponerme estoy revisando por aquí a ver no sé yo creo que voy a poner la hvk 30 y vamos a ver qué tal nos sale este mapa si lo he jugado no es como como el de high jacket que no lo he jugado qué susto y sinceramente este es mi mapa favorito es es mi mapa incluso yo creo que podría decir que es el que mejor se me da sin duda o encima morando de lo gordo qué dices es una persona pensaba que está muerto tío es que menudo colega tronco y te voy a poder tomar y cabrito digo te voy a tomar pues no no va a ser que no qué dices si le ha dado tres balas impresionante bueno qué parece este mapa me encanta la verdad es que me encanta es mi favorito es el que más ganas tenía si es que ya que tiene una pinta que te cagas y tal y en la remasterización de high jacket y y es y tal y tal y tal pero no sé es que solo por eso yo que quería formas este más solo por eso joroba como dios esto sí ahora menos mal cual silencio silencio hombre colega donde tú vas yo vuelvo de allí mi bro y lo dicho para mí el mejor mapa de de awakening he dicho para mí habrá diversas opiniones que mal tío que pena ah bueno una asistancia no está tan mal y lo dicho para mí el mejor mapa de awakening sin duda alguna chaval me parece en plan el más uy oe tres contra cuatro que asco no yo lo que no pillo es porque le ha puesto balas blindadas tío no sirve para nada balas blindadas bueno no sirve para nada no para la presentación pero es que aquí aquí por dónde vas a atravesar una pared tío ni pica ni pica lógica qué está diciendo así para mí muchos dicen juego es que ya que mola un montón encima en la remasterización de no sé qué si bueno yo para mí es por eso más que nada es por lo que prefiero un mapa nuevo qué destrozo madre mía por dios y este soy yo ahora por hablar me van a matar es que lo veo para mí por lo dicho para mí es en plan el más divertido no es yo diría chachi me gusta me gusta encima la palabra chachi es no sé me gusta bastante esta es mía no esta no es la mía ya que nos saqueis vosotros un miserable UAV tío me lo saco yo ah no 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 jodoba que asco tío cago en la leche que lo va a parir colega y a ver que nos toca y entregaron sí uuuu esto va a molar mira 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 la mayoría de las personas están ahí más que nada por eso me hace tanta gracia madre m1 me va a salir esto yo creo una solo una como sea solamente una me muero vamos en serio dos y aquí nadie va nos están ganando te cagas es que estamos tontos tío timba en la ronda dos dedos si es que peña poco lista la verdad dónde están tío soy el último en serio gracias gracias bueno ha acabado ya cago el y encima con una MRS es que te cagas tío estaba a mi lado flipalo chaval te cagas bueno chicos la review de Splash una pena que no haya sido con victoria como hemos quedado 11-8 ha sido en positivo al menos hagamos algo positivo de aquí si tú lo dices y para mí ya lo he dicho varias veces es mi mapa favorito es que me encanta tío la temática del parque acuático los tubos es que me encanta es que hay ya que es encima una remasterización y ha probado Rise Gauntlet no tiene así una temática que me gusta pero bueno bueno chavales si os ha gustado suscribiros compartidlo para que más gente conozca este canal like y hasta la próxima chao